¿Se acuerdan que en el programa anterior estuvimos hablando del Congreso Mundial de Mujeres Periodistas y Escritoras que nuestra queridísima amiga María Laura Escobar nos envió toda la información? Y con esa información nos envió algunas de las escritoras que estuvieron presentes y hoy vamos a hablar con una de ellas, que es Analia Vázquez, licenciada en Ciencias de la Educación, comunicadora, escritora. Hola Analia, ¿cómo estás? Hola María Esther, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Por favor, qué gusto verte. Yo digo así, los que nos están escuchando solamente, ustedes saben que también se nos puede ver por YouTube y Analia está vía Zoom con nosotros. Analia, charlemos un poquito de justamente cómo está esto de las comunicaciones y las nuevas tecnologías, los nuevos sistemas, también las fake news que tanto nos afectan. Hay de todo un poco, ¿no? Sí, exacto. Corrijo una cuestión de nada más, soy licenciada en Ciencias de la Comunicación. Yo dije Educación, ¿no? Sí, bueno. Es sábado a la mañana. Perdón, entonces, licenciada en Ciencias de la Comunicación. Sí, 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 sí. Bueno, estuvimos en el Congreso Mundial de Mujeres Periodistas y Escritoras que se desarrolló en Punta Arenas, Chile, y la verdad que hubieron varios paneles que tocaron estos temas de las fake news, del rol de la inteligencia artificial, y creo que como conclusión, porque fueron varios paneles, como para ir citando a todas, pero como conclusión nos corresponde tanto desde el lugar de la producción de noticias, de la producción de conocimientos, como desde nuestro rol como ciudadanos, estar cada vez más preparados. La tecnología no viene a reemplazar el conocimiento, a quitarnos esa condición que tenemos como humanos, ¿no? De poder razonar, de discernir, de investigar. Entonces, cada vez tenemos que estar más preparados frente a estas tecnologías, y como cualquier avance tecnológico a lo largo de la historia de la humanidad, no lo podemos negar, no podemos rechazarlo, porque, por ejemplo, la IA llegó para quedarse. Entonces, nuestra responsabilidad es aprender más, desafiarla, estar informados y utilizarla como una herramienta, no que la herramienta nos utilice a nosotros. Ahora, Analia, coincido totalmente, pero digo, qué difícil es hoy en día separar, porque a veces creemos que estar informados es ver, nombro cualquiera, pero influencers, que a veces nos dicen sus sensaciones y sus vivencias, pero no nos están informando. Entonces, qué difícil separar qué es informar o no, qué es una fake news o no, porque lo dice tal, seguro es cierto, y a veces no. Sí, este es un fenómeno que lo vivo día a día también, desde el lugar de docente, yo además doy clases en un colegio secundario, y chicos de 16, 17, 15 años desafían todo el tiempo con esas verdades que pueden ver a través de estos youtubers y demás, ¿no? Y el desafío como adultos también es decir, bueno, pero la producción de conocimiento no es que cualquiera se pone a hablar y opinar de algo. Hay, en cada disciplina hay métodos para investigar, para acercarnos a la verdad, una verdad absoluta no existe, pero sí hay métodos, sean las ciencias naturales, las ciencias sociales, humanas, la psicología, etc. Entonces, tenemos que aprender a chequear esa información. ¿Quién es la persona que lo dice? ¿Con qué autoridad lo dice? No, cualquiera puede opinar de cualquier cosa. Y respecto a la fake news, algo interesante que surgió en el Congreso es que no es que hay tantas, tantas cantidades de fake news, sino las que hay, en un estudio hablaban de un 3% de fake news de todas las noticias que hay en el mundo, bueno, los estudios pueden variar, pero sí lo interesante es el nivel de propagación de una fake news, esto de la falta de preparación de nosotros como ciudadanos críticos, y en lugar de pensar, ¿de dónde viene esto? ¿Quién lo dice? Tendemos a enseguida compartirla y eso se hace exponencial y es grave. Bueno, en eso estaba pensando, y pasa muchas veces con la gente más grande, pero me llegó por WhatsApp porque la hija de una amiga de la amiga me lo mandó, y decís, viste, no, no, no es así, no es verdad eso, pero es tremendo que todo el mundo te dice, me llegó por WhatsApp, ¿es cierto? Sí, tremendo. Y así en cuestiones de lo más banales a cuestiones muy importantes como políticas, económicas, cosas que pasan en el barrio, en la ciudad, en el mundo, entonces es gravísimo, es gravísimo y bueno, y también situaciones que se pasan a los adolescentes, ¿no? Y eso vinculado también al bullying en las escuelas, bueno, se propaga de manera extrema. Y acá, mira, tus dos profesiones, porque sos educadora, sos comunicadora. También el rol de enseñar a comunicar. No cualquiera es ni periodista ni comunicador. Entonces también separar eso, pero enseñar y profesionalizar el tema. Sí, eso fue otro de los temas muy importantes que se llevaron a cabo en el Congreso, desde la educación en la profesión periodística, ¿no? Hoy quizás con el fenómeno mediático, bueno, desde el surgimiento de todos los medios digitales, que por supuesto también están para quedarse y son muy importantes porque hay cada vez más acceso, pero el tema es la vorágine de información, la cantidad, o sea, priorizar más la calidad en lugar de la cantidad y chequear que cada persona, desde que se está formando en la universidad, al momento que va a trabajar en un medio, a un trabajo, ahí va la ética, ¿no? La ética profesional, la ética personal también, en que lo que se escriba o lo que se pronuncie realmente esté chequeado. Eso, la escritora española Rosa Montero, que es periodista y escritora, planteó firmemente esto, volver desde el periodismo a la búsqueda de la verdad, el periodismo de investigación, y esa investigación en cualquier área, no tiene que ser una gran investigación, investigar desde lo más chico, desde lo más cotidiano, pero que no se digan o no se afirmen verdades que no está chequeada, no hay evidencia. Es esa sed de, lo digo primero, doy la primicia, y ni siquiera chequeo si lo que estoy diciendo está bien o mal. A veces, por lo menos en mi rol, yo prefiero, verifiquemos un poco, aunque no la diga yo primero, no importa, pero prefiero decirlo bien que primero. Sí, totalmente, eso por ahí se ve mucho en la televisión, que se dice algo y después se desdice, y es como que también genera un efecto en la sociedad de descreimiento total, de escepticismo. Entonces, la gente, en lugar quizás de querer informarse, dice, no, no, miro total todo lo que se dice es mentira, y pasa en el mundo, no solo en nuestro país, pero en nuestro país es fuerte, uno pone un canal, pone otro, parecen dos realidades completamente diferentes, y ese es un desafío desde la profesión, desde el rol, superar eso y de verdad construir un periodismo eficiente, que sea confiable, y también lo planteaban todos los expositores, el vínculo entre periodismo y democracia, para sostener una democracia, la comunicación, estar todos realmente bien informados. Y desde el lugar de usuarios de las noticias, como ciudadanos, bueno, contrastar, chequear distintos medios, no quedarnos con lo primero que nos dicen, pero es un desafío que tenemos como sociedad muy grande, y como en todo, el granito de arena que pone cada uno es de la ética personal, en el trabajo que hacemos, tratar de hacer lo mejor posible. ¿Cómo ves en la actualidad el rol de los medios de comunicación, que a veces inclinan la balanza para un lado o para el otro, y cómo ves el rol de quienes a veces conducen y la culpa es del periodismo? Y no lo digo solo, a ver, no lo digo solo en el ámbito político, pasa hasta en el ámbito de espectáculos, yo no dije eso, y uno tiene que salir a aclarar que sí, que realmente el entrevistado dijo eso. Claro, sí. Bueno, pasa porque a todos atraviesa esta cuestión de las verdades, o después de cubrirse, decir y después de decirse, porque se vieron en un brete, mientras que todo esté registrado, si hay alguien que dijo eso y eso está grabado y queda registrado, ahí está la evidencia. El punto es no decir algo que el otro no dijo, o escribirlo, decirlo. Insisto en esto de la ética profesional. Cada cosa que se hace que esté debidamente documentada. Y otra cosa que pensaba en esto que decís también de la farándula, las noticias del espectáculo. Bueno, existen y hay medios destinados a esos temas, pero también como sociedad empezar a elegir qué consumimos, porque la vida de alguien pobre que queda estigmatizada por esto, por aquello, por los romances, y qué nos alimenta, qué nos nutre como sociedad. Empezar a ser más críticos desde ese lugar. Por eso digo, cuanto más conocimiento tengamos, no solo el conocimiento de leer libros, la literatura, las investigaciones, la importancia de la divulgación científica para hacernos cada vez más fuertes en nuestro pensamiento y conocimiento. Qué lindo esto, qué bueno esto, y qué interesante para analizarlo, es cierto, qué nos pasa. Contame un poquito las conclusiones y qué te pareció este congreso al que asistieron tantas mujeres escritoras y periodistas. Sí, la verdad que fue una experiencia inolvidable. Fuimos un grupo de 17, perdón, 12, no, 17, 12 argentinas. Por un lado, nos sirvió para conocernos de distintos medios de comunicación, nos despertó el deseo de armar Ampe Argentina, y ya quedó confirmado eso, sí que están invitados periodistas y escritores que quieran sumarse para poder generar vínculos con otros países, poder hacer talleres, poder hacer discusiones. Buenísimo, buenísimo. Nutrirnos y luchar por una práctica periodística equitativa también respecto a hombres y mujeres y de calidad. Y las conclusiones fueron varias, vinculadas a esta necesidad de construir, de reformular, de repensar el periodismo. También el rol de la mujer, que no quede más invisibilizada en la historia, contar, narrar, retomar historias del pasado para hacer visibles a esas mujeres de siglos anteriores que tuvieron un rol protagónico, pero por el abordaje... El rol, mirá, nos metimos en un buen tema. ¿Cómo ves hoy el rol de la mujer, por ejemplo, en nuestra carrera, en la comunicación? Sí, y yo creo, pero no sé si es solo de la mujer o está pasando un poco en general el periodismo, esta necesidad quizás de abarcar varios trabajos, porque está complicado la profesión en sí, entonces los sueldos, y entonces hay que estar en muchos trabajos, y sí, habiendo inequidad, me parecen los salarios, los hombres siguen cobrando más que las mujeres, entonces es todo un desafío para repensar, que tiene que ir de la mano, con mostrar calidad. A veces también siento que en algunos medios, y pasa más en televisión, todavía buscan a la periodista bonita que luzca en cámara, y a lo mejor hay otra que tiene las mismas condiciones y todo, pero bueno, no luce tan bien. Entonces, todavía existe eso en televisión. Eso es algo que tenemos que superar como sociedad, los estereotipos de belleza, esa construcción que se ha hecho en cada etapa histórica, con distintos características, distintos rasgos, y hoy sigue siendo muy fuerte, aunque se discuta, aunque haya movimientos feministas que planteen lo contrario, pero sigue predominando. Entonces, algún día, ojalá que se dé vuelta y pongamos en valor, no importa la cara, la estética, sino realmente el conocimiento, lo que se dice, lo que se discute, para alimentarnos para todos, como sociedad. Pero es un fenómeno que pasa en todos lados, en todo el mundo. En el rol, vos sos educadora también, y en estos tiempos se habla mucho del tema educación, especialmente con el tema universidades, todo lo demás, ¿cuál es tu opinión? Y la educación, bueno, yo trabajo en un colegio secundario que es bachillerato internacional, entonces los estándares de evaluaciones y conocimientos son bien interesantes, los preparan a los chicos realmente para la universidad, lamentablemente sigue habiendo brechas en nuestro país, profundas entre lo público y privado, y quizás más en el interior del país, ¿no? La calidad, tanto de los profesionales como de la currícula. Entonces es un desafío constante, y más aún con las nuevas tecnologías, de cómo incorporarlas, de que no reemplacen el conocimiento, la producción, en las materias que yo doy, que es teoría del conocimiento y lengua y literatura, tienen que producir muchos textos, ensayos académicos, investigaciones, monografías, presentaciones, y a veces los chicos tienden a usar el chat GPT, por ejemplo, para reemplazar trabajos, y es una lucha constante, porque la idea es que salgan con las mejores herramientas para pensar, reflexionar, y no que lo reemplacen. Qué difícil, claro, ahora ser profesora, porque tenés que estar pendiente de esto, lo copiaron, esto lo buscaron, ¡tremendo! Sí, sí, sí. Sí, es una lucha, pero con convicción de que no va por ahí, sí lo pueden utilizar como una herramienta para revisar, corregir, pero no para investigar y citar directamente lo que dice el chat, sino en todo caso, una... Sí, ¿sabés qué me acuerdo? Mi primera profesión fue ser maestra, y ya con Google era complicado, porque era copio y pego, y uno tenía que andar mirando y revisando. Me imagino ahora con esto, ya se te complicó mucho más. Sí, porque escriben textos, pero ¿sabés qué? Cada vez nos vamos agudizando más como profes y detectamos, decimos, esto está escrito por una máquina, ¿no? Pero cada vez se va perfeccionando más y le pueden incluso pedir con qué estilo escribir y demás. Entonces, la clave es acompañar, que es más trabajo, por supuesto, pero acompañar cada proceso de pensamiento. Bueno, ¿cómo llegaste a esta idea? ¿Qué pensás? ¿Cómo contraargumentás? Y si uno va acompañando eso, el chico sí o sí piensa. Es que en realidad lo que hay que lograr es eso, ¿no? Ayudarlos a pensar, a crear por sí mismos, dejar de copiar. Y qué difícil es con todas estas tecnologías. Sí, 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 sí. Pero es un desafío hermoso también. Yo creo en la educación y me parece re importante que desde el secundario se trabaje en todo esto para que vayamos preparados a la universidad y que el alcance en la universidad sea mayor para que cuando salgan a algún mundo laboral estén bien preparados. Así es. Qué gustazo hablar con vos, Analia, de verdad. Me encantó. Bueno, algún día vamos a hacer, ya le dije a María Laura, acá todo un encuentro de mujeres escritoras y periodistas en la radio y las que puedan se sumarán por Zoom. Pero me parece que una charla así entre todas va a ser muy interesante. Así que ya te sumo. Y te comparto una cosita nada más. Por favor, por favor. Una, bueno, creo que estuvo Gabriela Ensink en el programa anterior, que es divulgadora científica, periodista. Y bueno, tenemos otra de las integrantes que se lució muchísimo en el Congreso porque presentó su libro El Paciente, que es muy interesante porque del libro el personaje de alguna manera sale al mundo real, al mundo tres dimensiones, para crear una instalación artística en el Museo de Bellas Artes de Neuquén. Así que esa es otra historia interesante para compartir. Muy talentosa, Lely Gottlieb. Y además está con toda una propuesta de arte y sustentabilidad en Anielo, cerquita de Vaca Muerta. Así que también el rol de Lely. Próximamente estará en tu lugar. Próximamente estará en tu lugar. Buenísimo. Buenísimo. Pero me encantó que lo cuentes porque así ya la gente se prepara y dice, ah, tenemos que escucharla. Me encantó. Eso. Buena comunicadora. Buena comunicadora a ustedes. Analia, muchísimas gracias. Que tengas un hermoso fin de semana. Igualmente para vos. Gracias. Un abrazo grande. Salud. Hablamos con Analia Vázquez, que es licenciada en Ciencias de la Comunicación. Ahora sí lo dije bien. Y bueno, estuvo con nosotros como parte de las que formaron este Congreso de Mujeres Escritoras y Periodistas que tanto nos interesó y por eso las vamos trayendo de a poquito a nuestra radio.